¿Por qué no llevo maquillaje hoy? Buena pregunta. Es porque hoy os voy a hacer un tutorial sobre ácido glicólico. Hola a todas. Hoy vamos a ir con un vídeo que me habéis estado pidiendo mucho y sobre todo ha sido muy requerido por Rocío, LadyRaw87 en Twitter, porque es sobre cómo me estoy aplicando el ácido glicólico. Con el tratamiento glicólico lo que quiero hacer es quitarme todas las marcas que me han quedado manchitas del acné. Hacerse peelings caseros con ácido glicólico a dosis altas, a niveles altos, no es ninguna tontería. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque nos podemos quemar la piel con facilidad si no somos muy 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 precisas en el tratamiento, en los tiempos, en las dosis y en seguir paso a paso. No nos podemos saltar ningún paso. Recordad que estamos tratando con ácido. Entonces en este vídeo hoy os voy a llevar paso a paso cómo hacer el tratamiento de ácido glicólico. Qué cuidados tenéis que tener, qué materiales necesitáis, cada cuánto lo tenéis que hacer, los tiempos, etc. Así que vamos allá con ese vídeo. ¡Hasta ahora! Las cosas que vas a necesitar es, por supuesto, el ácido glicólico. Este que tengo yo es de la Casa Bravura, que es de aquí de Londres. Y vamos a empezar con una potencia del 30%. También vamos a necesitar dos recipientes de cristal o de loza, que no sea plástico ni metal. Y podéis utilizar vuestros dedos para hacer el tratamiento, pero es mucho mejor utilizar un pincel para ácidos. Necesitar limpiarnos el rostro muy muy bien. Y no valen toallitas de desmaquillar ni nada, porque eso va a dejar restos en la piel. Y no puede quedar ningún ingrediente químico en nuestra piel que pueda reaccionar con el ácido y quemarnos. Así que, limpiadora, como ya sabéis. Cleanse gel de Aven, que es mi preferida. Y una maxi esponja para lavar muy bien la cara. Y por último, necesitáis una cuchara de plástico, no metales, porque el metal puede reaccionar con el bicarbonato que vamos a usar o con el ácido. Así que, olvidaos de los metales. Toda tiene que ser de loza de cristal o de plástico. Cucharita de plástico. Y bicarbonato de soda. Yo aquí tengo este simple bicarbonato de soda para hacer muffins. Madre mía, qué buenos están. Pero no vamos a cocinar muffins, vamos a hacernos el ácido glicólico. Y por último, podéis escoger entre aceite de jojoba, natural, aceite de rosa mosqueta o los dos. Yo utilizo los dos juntos, así que elegís. Y una banda para recogernos el pelo. Bueno, pues aquí estoy lista con el pelo retirado de la cara. Y ya me he limpiado el rostro con la limpiadora y con la esponja. Voy a dejar preparado en uno de los recipientes una cucharadita del bicarbonato de soda. Entonces con la cucharada de plástico sacamos una cucharadita o una cucharada, tampoco importa. Mientras más mejor, ya veréis, porque esto es el neutralizador del ácido. Entonces una cucharada y la ponemos en el recipiente. Yo pongo un poquito más porque siempre es bueno pasarse y no quedarse corto con el neutralizador. Tomamos con el cuentagotas. Me gusta poner una medida y media. Entonces aprietas y sacas una medida. Es un poco como un sirope, no es líquido del todo. La ponemos en el recipiente y tomamos otra media medida y también la ponemos en el recipiente. Yo ahora mismo no lo voy a hacer de verdad porque requiere ser muy precisa con los tiempos y si me pongo a hacerlo de verdad corro el riesgo de tener que levantarme y irme a lavar la cara y todo y no quiero quemarme. Así que os voy a hacer el simulacro como si lo estuviera haciendo, pero es exactamente igual, no cambia nada. Simplemente con vuestro pincelito vais tomando el ácido de vuestro recipiente y lo vais extendiendo por todo el rostro sin tocar nunca los ojos, ni la boca, ni dentro de la nariz, ¿vale? Entonces vais mojando el pincel y vais poniendo por todo el rostro. Cuando nuestro reloj diga se acabó el tiempo, entonces tenemos que mezclar el bicarbonato que teníamos en el otro recipiente con unas gotitas de agua y tiene que quedar esta textura que no es líquida, es como una pasta suelta. Esto lo tenemos que hacer rápidamente. Y entonces cuando tengáis esta textura la vais a poner por toda la cara sin aclarar el ácido. Por favor no aclaréis el ácido con agua, sino que sobre el mismo ácido que os habéis puesto tomáis esta pasta y la empezáis a extender por todo el rostro. Aquí lo estoy haciendo despacio para que lo veáis, pero hacedlo con rapidez para que llegue a todas las partes donde os habéis puesto el ácido con bastante rapidez. Y pasado un minuto volvéis a repetir sobre esta capa, volvéis a poner otra capa de bicarbonato. Al principio vais a sentir la reacción química, vas a sentir que quema un poco, no os preocupéis, es normal, es la reacción química y significa que el bicarbonato está neutralizando el ácido. Así que no os preocupéis, seguid adelante. Que es muy importante que no os saltéis a este paso, muy muy importante. No basta con aclararse con agua, el agua no va a neutralizar la acidez. Así que por favor no os olvidéis del bicarbonato, me voy a limpiar esto ahora mismo. Bueno, pues una vez que ya os habéis retirado todo el bicarbonato con muchísima agua, yo lo que hago es llenar el lavamanos con agua templada y echarme y echarme agua, tenéis que echaros muchísima agua. Si os podéis meter debajo de la ducha, mucho mejor. El proceso químico ya ha terminado y la piel va a estar sensibilizada, por lo tanto no nos podemos aplicar ningún tipo de químico, de cualquier otro químico, sea lo que sea, sobre el rostro hasta la mañana siguiente. Esto hay que hacerlo por la noche, antes de irnos a dormir. Y tampoco se puede poner ningún hidratante porque tiene componentes que podrían reaccionar con el ácido que todavía está en la cara y podrían darnos alergias, quemaduras... Así que, olvidaos, no os podéis echar nada. Pero, normalmente, el rostro queda seco después de esto. Entonces, lo que sí podéis hacer es tomar vuestros aceites de rosa mosqueta y de jojoba, o cualquiera de los dos, yo lo que hago es mezclarlos. Huele maravillosamente bien. Lo calentamos sobre las manos y por todo el rostro. ¿Por qué estos aceites? Porque son... Son de los únicos aceites que no son comedogénicos, por lo tanto no van a bloquear los poros y no nos van a dar granitos. Si os echáis cualquier otro tipo de aceites, como el aceite de oliva, el aceite de coco, que también son muy beneficiosos para la piel, el problema que podéis tener, las que tenemos granitos, es que os pueden salir granitos por culpa de esos aceites. Así que, los únicos aceites que no son comedogénicos, que tienen el nivel comedogénico más bajo, son el aceite de rosa mosqueta, el aceite de jojoba y el aceite de colza. Pues ya está, ya os podéis ir a dormir y este proceso lo tenéis que repetir a la semana siguiente, el mismo día. Solamente hacerlo una vez a la semana y durante todo el tiempo que os estéis haciendo este tratamiento tenéis que salir a la calle con protección solar. Yo no bajaría de 50. Todos los días que vais a salir a la calle, protección 50. Sea invierno, sea verano, sea cuando sea. Otra cosa es que después de haceros vuestro peeling glicólico y al 30% no podéis aplicaros ningún otro tratamiento que contenga ácido. Tened mucho cuidado que a lo mejor vuestra crema hidratante tiene algún tipo de ácidos. Así que tenéis que esperar 24 horas para poder poneros cremas o productos faciales que contengan ácidos de cualquier tipo. Ácido láctico, ácido glicólico en bajas concentraciones, cualquier otro tipo de ácido. No los podéis poner en 24 horas. Ni tampoco 24 horas antes de haceros vuestro tratamiento glicólico. También cada semana que os lo vayáis haciendo podéis ir subiendo poco a poco el tiempo hasta un máximo de 7 minutos. No podéis dejar el ácido sobre la piel más de 7 minutos. Y el tratamiento se debe hacer seguidamente durante 6 semanas y descansar 2. Luego se pueden hacer otra vez otros 6 y otros 2 de descanso. Y así podéis estar hasta un año. ¿Vale? Y se recomienda que cuando se acabe la botellita del glicólico al 30% podéis pasar al 50%. Y cuando se acabe podéis pasar al 70%. Si queréis. Yo no sé si voy a pasar al 70%. Yo creo que me voy a quedar en el 50%. Pero ya veremos. Pues nada, espero que hayáis encontrado este tutorial útil. Cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer en Facebook. en facebook.com barra deseoher en twitter que es arroba deseoher también. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito. Un beso. Gracias por verme y por estar aquí conmigo y por ser suscriptora. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.